Esto está feo, feo en San Francisco de Macorís porque la comunidad tiene miedo de salir a la calle pero yo le digo a la comunidad que hay que echar para adelante, no quedarse en su casa porque si no quedamos en la casa entonces le damos más oportunidad a la delincuencia. Fíjate, la delincuencia ha sido un flagelo que ha ido en crecimiento, en ascendencia porque en la actualidad ningún ser vivo, ningún civil en sentido general se siente con la seguridad al desplazarse a diferentes lugares, inclusive si vemos a las amas de casa cuando están en los colmados comprando tienen ese miedo de trasladarse a sus casas sin tener pendiente que va a salir de algún delincuente a asaltarla a quitarle la cartera, a quitarle su celular. En los últimos días ha sido notable el incremento de asaltos en esta ciudad de San Francisco de Macorís lo que ha generado preocupación en residentes de esta localidad. Estos aseguran el flagelo social delincuencia, afecta su diario desenvolvimiento. Bueno, déjame decirte que visualmente lo que no ha podido observar la delincuencia no ha bajado quizá para la presencia de personas que no quieran ver las cosas en sus propios ojos pero no ha bajado, porque si hablamos en todos los sectores de aquí la delincuencia de Macorís, la policía no patrulla en realidad, en los barrios, como debe ser ahora, si miramos por aquí, por la avenida Libertad yo como tengo mi negocio aquí, yo lo veo pasar cada rato pero no se meten a los barrios, así es su operativo a ser, por lo menos, esos operativos centellas, como ellos dicen guste o no le guste a la persona si una persona está delinquiendo, no importa que se lo lleven bueno, uno ve tantas mismas cosas, que cada día se ve peor se ve mucha crisis en toda la delincuencia, hace que la cosa se ponga más peor quita mucho atrasco uno no encuentra que decirle porque imagina, cada día es peor que sigue la delincuencia jamás sobra Dios aquí hasta los extranjeros tienen miedo de venir, mi hermano porque vienen y no desmontándose del avión cuando vienen a ver pan ya, mata, un tiro, un delincuente, los mata por eso es que aquí ya la gente no quiere venir a este país porque este país es lo que está vuelto una... NTN, Giovanni Paulino